...trescientas sesenta y cinco personas a las que quiero rendir homenaje hoy. Así quiero comenzar mi primer debate, mi primer debate del Estado de la Región. Así considero que debe ser, recordando a quienes hemos perdido y acompañando a sus familiares y seres queridos. Para todos ellos, para los que ya no están entre nosotros, para los que siguen estando en primera línea luchando contra la enfermedad y cuidando y protegiendo a los enfermos, para quienes han dado lo mejor de sí mismos, contribuyendo con su trabajo, a que superemos estos momentos difíciles, pido, señorías, un merecidísimo aplauso. Pues con este homenaje ha comenzado la presidenta del Gobierno de La Rioja su primer discurso, su primer debate sobre el Estado de la Región. Concha Andreu ha detallado la gestión de su Gobierno durante la pandemia. Ha dicho que se han tomado las mejores decisiones en cada momento. Y ha señalado que, tras gestionar esta crisis sin precedentes, hay una oportunidad clara de reorientar el modelo de gestión pública mediante una reforma de la Administración. La Guardia Civil, en el marco de la operación Apostasi, ha detenido a siete personas integrantes de una organización dedicada al cultivo, elaboración y tráfico de drogas en La Rioja y País Vasco y que llegaban a distribuir anualmente más de 1.800 kilos. En la operación se han desmantelado, en las localidades riojanas de Briones, Aro, Nájera y Tricio, cuatro naves industriales destinadas a la producción sistemática de cannabis. La calle Laurel de Logroño se ha convertido en la primera de España en sumarse al sello seguro de hostelería de España, que garantiza todas las normas de seguridad ante el coronavirus, lo que permite trasladar confianza a los clientes tras su reciente apertura. Más de 70 establecimientos de esta zona han participado en esta iniciativa, promovida por Hostelería de España y Riojana, para lo que ha sido necesario completar una formación específica online respecto a las medidas para prevenir el contagio por COVID-19. La divulgación histórica al Camino de Santiago como puente intercultural y la mirada al futuro y a Europa serán los principales ejes de los actos conmemorativos del quinto centenario del sitio de Logroño, que prevé celebrar el Ayuntamiento de Logroño entre los meses de abril y octubre del próximo año 2021. La divulgación de la historia de Logroño y del asedio sufrido en 1521 será uno de los pilares de las actividades del quinto centenario, entre las que figura un congreso internacional de historia en el que está trabajando junto con la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos. Y también vamos a hablar con la Asociación de Feriantes de La Rioja. El colectivo se manifestaba ayer en Madrid en protesta por su complicada situación. Luego nos contarán en qué situación se encuentran. Comenzamos. Bienvenidos a Conexión en Rioja. Es jueves 25 de junio y hoy el protagonismo, todo el centro de la actividad política, se encontraba esta mañana en el Parlamento de La Rioja, donde se ha celebrado el primer debate del Estado de la Región del Gobierno de Concha Andreu. Un debate que ha comenzado la presidenta en su primer discurso, haciendo un homenaje a las 665 víctimas que ha dejado el COVID-19 de toda la ciudadanía por su comportamiento ejemplar durante la pandemia. Trescientas sesenta y cinco personas a las que quiero rendir homenaje hoy. Así quiero comenzar mi primer debate, mi primer debate del Estado de la Región. Así considero que debe ser, recordando a quienes hemos perdido y acompañando a sus familiares y seres queridos. Para todos ellos, para los que ya no están entre nosotros, para los que siguen estando en primera línea luchando contra la enfermedad y cuidando y protegiendo a los enfermos, para quienes han dado lo mejor de sí mismos, contribuyendo con su trabajo a que superemos estos momentos difíciles, pido, señorías, un merecidísimo aplauso. ...en la mesa y junta de portavoces que se celebró el pasado 19 de junio. ...centrados en el contenido de lo que ha sido el discurso de la presidenta, en primer lugar, Concha Andreu ha defendido la gestión de su Gobierno durante la pandemia. Una gestión, ha dicho, reconocida a nivel no solo nacional, sino también internacional, en la que se han tomado las mejores decisiones en cada momento. ...tras todos estos días y con la visión que solo da el tiempo transcurrido, repito, que solo da el tiempo transcurrido, podemos decir con fundamento y motivo que en La Rioja se adoptan las mejores decisiones posibles en cada momento. ...obviar mi parte de responsabilidad en la situación de partida desde la que afrontamos la gestión de esta crisis. Sufrimos una incidencia de la enfermedad temprana y sumamente violenta. Y los primeros focos los enfrentamos con un sistema sanitario debilitado, por años y años de infrafinanciación y de falta de las inversiones necesarias. Y también con un modelo de servicios sociales donde lo público brilla por su ausencia y donde la prioridad no es la calidad del servicio que se presta, basándose en las necesidades del usuario, sino en una legítima maximización del beneficio económico empresarial. Reforzar los servicios públicos será una de las claves para poder enfrentarnos con garantía de éxito a futuros rebrotes y a las muchas y difíciles consecuencias que irá dejándonos la pandemia. Conchandreo ha hablado de esa oportunidad clara para reorientar el modelo de gestión pública mediante una reforma de la Administración. También ha hablado de repensar el diálogo social, de acabar con las privatizaciones sin sentido y con la rentabilidad por encima de las personas. Algo que se reflejará, ha dicho, en los próximos presupuestos, llamados presupuestos de la reconstrucción, porque ha dicho que los de pasados ejercicios eran trampantojos. Para los de 2021 se harán de manera planificada para reforzar al máximo las capacidades de lo público. Ha dicho también en su discurso que se han cumplido todas las medidas previstas en el acuerdo de gobierno. Un acuerdo, señorías, claramente progresista, orgulloso, sin sectarismos y con la máxima del diálogo. Un equipo de gobierno que cuenta como socia leal con Unidas Podemos y con la consejera Romero como aliada y que puede dar testimonio de nuestro compromiso inequívoco por el cambio. Sobre la base de esa lealtad, el acuerdo de gobernabilidad contiene 238 medidas concretas. He de decir, señorías, que todas las medidas que estaban previstas para ser abordadas en el primer año de legislatura ya han sido cumplidas. Es más, y algunas de las que deberían desarrollarse en el segundo ejercicio también han sido puestas en marcha. Este Gobierno cumple y cumple aquello a lo que se compromete. Que nadie tenga ninguna duda. Señoría, necesitamos cambios estructurales en esta legislatura que hagan posible verdaderas transformaciones en la senda del progreso, la igualdad y la defensa de lo público y de los servicios públicos. Esta era la demanda de una gran parte de las riojanas y de los riojanos. Y es un sueño compartido que seamos capaces de impulsar todos juntos una rioja mejor. Concha Andrégui también ha hablado de recuperación económica, ha hablado de diálogo constante con las empresas y del plan de reactivación económica dotado con 34,4 millones de euros. El acuerdo para la reactivación económica y el impulso social de la rioja, que contiene más de 50 medidas concretas de inmediato cumplimiento sobre cuestiones que afectan a toda la acción de Gobierno. Y el acuerdo con el Consejo de Diálogo Social para la Reconstrucción Social y Económica, que ha surgido a iniciativa de los sindicatos más representativos, al que se han incorporado los representantes empresariales y que ha sido refrendado por el Gobierno de la Rioja. Este acuerdo que contiene medidas para las empresas, para los trabajadores, para los autónomos, para los profesionales liberales, para todos los sectores de actividad, para las pequeñas bodegas, para las bodegas familiares, medidas en el ámbito de la salud, los servicios sociales, la dependencia o la educación, tiene puntos que ya están en vigor y una buena parte de sus compromisos puestos en marcha o en vías de hacerlo en las próximas semanas. Señorías, no hay tiempo que perder. Las situaciones excepcionales requieren personas excepcionales que toman decisiones excepcionales. No hay espacio para la medianía. Señorías, cuando hablamos de futuro, lo hacemos siempre en clave de construir comunidad, generar oportunidades, crear empleo, corregir desigualdades, trabajar por la justicia social y dar los mejores servicios públicos a la ciudadanía. Y lo hacemos con confianza, con determinación, con liderazgo, con capacidad de lograr consensos, de construir escenarios para el diálogo, insisto, y con el aval de haber gestionado la mayor crisis de nuestra comunidad, con unos resultados que están a la vista de todos y reconocidos nacional e internacionalmente. Y junto con esos 34 millones que presenta este plan de reactivación económica, se unen también las líneas de ayuda de la ADER, que sumarán 30,7 millones de euros más. Vamos a gestionar el cambio que nos encomendaron las riojanas y los riojanos, también en la economía, y para ello quiero destacar una serie de medidas de gran impacto que en el ámbito económico se suman a las ya adoptadas desde el inicio de esta legislatura, y de manera muy especial durante esta crisis, con el fin de inyectar al corazón de la economía riojana los recursos necesarios para su vuelta a la normalidad. Pero inyectarlos ya, no esperar a hablar, a negociar, que se muera en el tiempo. Cito algunas. La puesta en marcha del plan de modernización empresarial desarrollado por la ADER. Hoy aquí les anuncio que la ADER presentará un nuevo conjunto de líneas de actuación por un importe de 30,7 millones de euros, que sumados a los 34,1 millones del plan de reactivación empresarial conforman el mayor esfuerzo en la historia de nuestra comunidad para modernizar nuestro modelo productivo. 65,1 millones de euros. Andreu ha hablado también de ayudar a los más vulnerables, de esforzar los servicios sociales, los servicios públicos, y también en educación reducir la brecha digital. Y también ha hablado al finalizar su discurso de la rioja que queremos, una rioja en la que el Gobierno ha dicho ya está trabajando. La rioja que queremos es la comunidad que necesitamos y es la que necesitamos reconstruir con urgencia. La rioja que necesitamos es aquella que fomenta la productividad de sus empresas con más innovación, con más ciencia, con más educación, con más formación, con más motivación, con más estabilidad y calidad en los empleados y empleadas y con salarios más justos. La rioja es la comunidad que debe restaurar los derechos sociales que durante estas últimas décadas se han ido desmantelando, como es el de sanidad, como el de educación, la formación profesional o la de la dependencia. La rioja que queremos es la que protege a los más vulnerables, es la rioja del ingreso mínimo vital. La rioja que queremos y que necesitamos es aquella que impulsa de nuevo nuestro crecimiento económico, la innovación por bandera, la digitalización de nuestra economía, que se ha acelerado como consecuencia de la emergencia de esta pandemia. La rioja que necesitamos, señorías, es la del diálogo y la del entendimiento. Bueno, esto es lo que ha dejado el primer día del debate del Estado de la región. Mañana, segunda jornada de este debate, comenzará a las 9 de la mañana, será ya el turno de los partidos con representación en la Cámara riojana. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil, dentro de la operación Apostasi, ha detenido a siete personas integrantes de una organización dedicada al cultivo, elaboración y tráfico de drogas en la rioja y País Vasco y que llegaban a distribuir anualmente más de 1.800 kilos. En la operación se han desmantelado en las localidades riojanas de Briones, Aro, Nájera y Tricio cuatro naves industriales destinadas a la producción sistemática de cannabis. Los integrantes de la organización estaban altamente especializados en el narcotráfico y mantenían una relación completamente organizada y jerarquizada con gran movilidad por el territorio nacional. Y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de la Rioja ha presentado esta mañana la campaña Comercio de Confianza con el objetivo de que los autónomos y los clientes se sientan seguros. La campaña que arranca hoy se centrará en repartir miles de carteles con los protocolos de seguridad y salud laboral que hay que seguir en esta dura tarea de sobrevivir al COVID-19. En una primera fase se repartirán en comercio, hostelería y peluquerías. UTA ha asegurado que en junio las ventas han bajado y para los autónomos es inviable hacer competencia a las campañas de rebajas de las grandes marcas cuando ya el 20% de los autónomos tienen muy poco beneficio. Y la calle Laurel se ha convertido en la primera de España en sumarse al sello seguro de hostelería de España que garantiza todas las normas de seguridad ante coronavirus lo que permite trasladar confianza a los clientes hasta su reciente apertura. Más de 70 establecimientos de esta zona han participado en esta iniciativa. Hoy 25 de junio vuelve a abrir la calle Laurel esta calle tan deseada y tan esperada. Hoy por fin los riojanos pueden volver a reunirse en estas calles y disfrutar de los mejores pinchos, de la mejor gastronomía y del mejor vino de la tierra. Hoy es el día que tenemos marcado en el calendario. La inmensa mayoría de los establecimientos de la Laurel están por fin abiertos y la zona vuelve a cobrar vida. Pues sí, ya teníamos ganas y hemos estado esperando por responsabilidad hasta ver cómo iban sucediendo las cosas, cómo se iban arreglando sanitariamente y creo que ha llegado el momento y ese día es hoy. Para ello han trabajado durante semanas con la Asociación Hostelería de España y con la Asociación de Hosteleros de La Rioja para convertir a esta calle en la primera zona gastronómica en conseguir el sello Hostelería Segura de España. Hemos hecho una formación exclusiva con la cual Hostelería de España, que ya sabéis que es la principal asociación que hay en España en la hostelería, pues nos certifica que la calle es una calle segura, que todos los establecimientos cumplimos con las normas fundamentales para las sanitarias para poder abrir al público y entonces nos va a hacer entrega a todos los establecimientos de estos certificados, que para nosotros es muy importante porque lo que pretendíamos era eso, dar seguridad a nuestros clientes, a nuestros empleados y que todo el mundo venga con mucha ilusión y sobre todo saber que están en un sitio seguro. Todo a punto para volver a disfrutar de un rioja y un pincho con nuestros amigos y familias. Salud. Y la divulgación histórica del Camino de Santiago como puente intercultural y la mirada al futuro y a Europa serán los ejes de la celebración del quinto centenario, que ya saben que se va a celebrar el próximo año. El Ayuntamiento prevé que las actividades se centren entre los meses de abril y octubre. La divulgación histórica, el Camino de Santiago como puente intercultural, un logroño digital o la mirada al futuro y a Europa serán los ejes de los actos conmemorativos del quinto centenario del sitio de Logroño. La celebración no tiene que ir solo para los logroñeses, exclusivamente para los logroñeses, tiene que ir más allá. No nos podemos quedar, como se había hecho hasta ahora, en hacer unas fiestas locales. Tenemos que intentar y tenemos que conseguir que el quinto centenario tenga una validez local, regional, nacional e internacional. Para esta efeméride, que tendrá lugar entre abril y octubre de 2021, se contemplan diferentes eventos y actividades que abarcan, entre otros, el mundo académico, el educativo, el cultural, el turismo y el ocio. Estamos hablando de un centenario para el cual se contemplan diferentes eventos, actividades y escenarios que abarcan, entre otros, el mundo académico, el mundo educativo, el cultural, el de ocio y el mundo del turismo. La divulgación de la historia de Logroño y del asedio sufrido en 1521 será uno de los pilares de estas actividades, entre las que figura un Congreso Internacional de Historia en el que se está trabajando junto con la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos. Que tendrá como objetivo conocer la historia desde el punto de vista militar, pero también social, para lo que supuso la ciudad. Combatir esa mitificación del asedio como una gran batalla. Conocer realmente quiénes vinieron, por qué vinieron y en qué contexto se realizó. Y, por último, las tradiciones que ahí cristalizaron, como pueden ser, por ejemplo, los diferentes votos. A partir de este Congreso, irán permeando diferentes charlas de carácter divulgativa dirigidas al público escolar y al público en general. La apertura de espacios públicos y privados del siglo XVI, como el yacimiento del convento de Balbuena, Calados y otros lugares emblemáticos vinculados a la ruta de Carlos I, son otro de los objetivos. También se invertirán 150.000 euros en renovar los paneles y contenidos multimedia del Cubo del Rebellín. Porque actualmente están defasados, no hay materiales originales de los que se han encontrado en las diferentes excavaciones arqueológicas del entorno y es más un centro de interpretación del antiguo peri, escuevas, cuarteles, que otra cosa. Para ellos se hará una inversión de unos 150.000 euros para hacer un discurso sobre el asedio y qué supuso para Logroño, desde el punto de vista económico, social y militar. El quinto centenario del sitio coincide también con un nuevo año jacobeo en el que ambos acontecimientos irán de la mano. Queremos que ambas actividades, más allá de las renovaciones del trazado jacobeo o de otras actividades que se puedan hacer y que anunciaremos en breve, vayan unidas. El camino nos abrió a Europa y no solo en el siglo XVI. La mirada al futuro y la vanguardia tecnológica jugarán un papel importante para la divulgación de la historia de Logroño en el marco del sitio de la ciudad. Por ello, se está trabajando en la digitalización de documentos vinculados a este efeméride. Y se ha contactado con los diferentes archivos, tanto de índole local, el de Logroño, regional, como otros nacionales, como puede ser Simancas o la de la chancelería de Valladolid, para poder digitalizar este contenido y ponerlo a disposición tanto de los logroñeses como de los investigadores. En resumen, se busca que más allá del año 2021, el quinto centenario del sitio de Logroño no sea un viaje temporal por la historia de nuestra ciudad, sino que perdure en el tiempo y que algunas de las iniciativas que se realicen el próximo año sean permanentes. Y Logroño Deporte ha firmado un acuerdo con el camping La Playa de la capital riojana para que sus usuarios puedan utilizar las instalaciones de las norias. El año pasado, el camping adquirió 3.200 entradas a mitad de precio. Logroño Deporte entrega al camping La Playa de Logroño los carnés que permiten el acceso de sus clientes a las instalaciones de las norias. Unas entradas que Logroño Deporte factura a un precio más ventajoso, 3,75 euros, la mitad de lo que cuesta una entrada normal. La verdad que el año pasado los resultados de este acuerdo fueron muy positivos. Este año volvemos a repartirlo, porque ganamos todos, gana la ciudad ofreciendo un gran servicio a la gente que viene a visitarnos. Y además nos ha parecido tan buen resultado y tan buena idea que ya hemos ofrecido al resto de hosteleros de Logroño la posibilidad de que el mismo acuerdo que estamos desarrollando con el camping lo podamos desarrollar con el resto de hoteles o empresas que se dedican al tema del alojamiento. El camping ya ha comenzado a funcionar, aunque se espera que las visitas aumenten a partir del 1 de julio. Ha empezado a venir alguno, pero empezamos ya a partir de julio que será cuando más empiecen a venir y esperemos que el tema de la pandemia nos deje seguir con todo esto, que no nos confine más adelante y que todo vaya como debe ir. Un sector motor de nuestra economía que se une con la gastronomía y los servicios de ocio de la ciudad. Y ayer el colectivo de Feriantes se manifestaba en Madrid para protestar por la situación en la que se encuentran con una actividad paralizada desde el pasado mes de octubre. Está con nosotros Fernando Sampe, presidente de la Asociación de Feriantes de La Rioja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba de esta protesta ayer en Madrid porque estáis pasando por una situación muy, muy complicada. Sí, pues la verdad que ayer estuvimos manifestándonos en Madrid a nivel nacional. Hace la idea que esto es la primera vez que nos ocurre en el mundo y por supuesto aciente en España y nos vemos con un problema pues la verdad que nos está arruinando la vida poco a poco. Como dure esto un poco más pues la verdad que no sabemos qué vamos a hacer porque estamos al pie de la quiebra pero así como suena. Claro. O sea, como suena. Porque lleváis desde octubre sin facturar nada, ¿no? Pues mirad que la idea que la feria acaba en octubre montas por ahí en Navidad, por ejemplo, como ves, quién sabe, aquí en Logroño montamos, aquí en los bomberos montamos un grupito. Sí. Y desde que acaba Navidad pues estamos parados totalmente. Estábamos montados, en mi caso particular, yo estaba montado en Palma de Mallorca y entonces pues al pasar esto nos mandaron cerrar los negocios, nos mandaron cerrar los primeros 15 días estos famosos de la pandemia y luego fueron los otros 15, fueron los otros 15 hasta que ya nos dieron la orden de desmontar los negocios y claro, nos tuvimos que venir para casa, pero al mismo tiempo las ferias que se hacían de carnavales, después de carnavales se sacía Calahorra, que se hacía Arnedo y tomarse las ferias por ahí pues ha desaparecido todo, todo. ¿No habéis podido acogeros a ninguna ayuda, a ningún ERTE, como otros... Ahora mismo, sí, estamos en el ERTE metidos, pero en lo que es ayudas, ayudas, pues verdaderamente ahora mismo no tenemos ninguna porque no estamos en ninguna fase de desesclava, ¿me entiendes? Nos tienen totalmente olvidados porque, por ejemplo, los bares se están abriendo con las medidas de seguridad que manda el protocolo, ¿no? En vez de entrar cuatro, por ejemplo, entran dos o en vez de entrar ocho entran cuatro o entran tres, ¿no? Entonces, quieras o no quieras, bueno, pues vas picoteando, ¿no? La gente va picoteando. Claro. Al supermercado, por ejemplo, pues bueno, entran con las medidas de seguridad que tienen que entrar, pero la gente sigue entrando. Pero nosotros estamos totalmente parados, o sea, estamos totalmente parados. Ahora mismo, están empezando a abrir los parques de atracciones y, claro, nosotros queremos actuar igual que un parque de atracciones con todos los medios que hay que poner que nosotros estamos totalmente, vamos, dispuestos a cumplir, que nos vamos a cumplir a rajatabla porque estamos hablando de nuestro negocio. Claro. ¿Sabes? Imagínate tú, por ejemplo, que te dicen que ha cerrado el negocio, ¿no? La empresa muestra que ha cerrado, entonces, ¿qué hace la gente? ¿Sabes? Claro. Pues nosotros estamos totalmente desamparados ahora mismo porque si nos dirán, mira, pues que en la fase 3 van a abrir las ferias y tienen que abrir con el protocolo que el Gobierno mande, ¿no? Pues no te preocupes que eso es lo que estamos dispuestos nosotros a cumplir y quiero recalcar que en el parque de atracciones va a haber unas medidas de seguridad y nosotros las queremos cumplir de antemano porque, de hecho, ya estamos hablando con el Ayuntamiento de Logroño para presentarles el protocolo que estamos preparando nosotros y con el Gobierno Central de La Rioja tenemos una cita. Esperemos que nos dé bien pronto. Pues, Fernando, esperemos efectivamente que poco a poco se vaya solucionando la situación, que se vaya volviendo a esa normalidad como la conocíamos antes de esta pandemia y solo desearos muchísima suerte, de verdad, en vuestros negocios. Que volvamos a vernos en la feria, que tenemos todos muchas ganas. A ver si se soluciona pronto y que ahora a Logroño a ver si en San Mateo estamos haciendo todo lo posible por abrir para San Mateo, ¿sabes? Porque queremos abrir ya tipo parque de atracciones, queremos montar lo que es como un parque de atracciones, ¿sabes? Y tenemos que presentar un protocolo para el ayuntamiento, vamos, de lo más que te puedas imaginar. Bueno, estaremos pendientes de esa decisión del ayuntamiento y también del gobierno de La Rioja y en todo caso seguiremos hablando. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta les vamos a hablar de un interesante curso para prepararse para entrenador de fútbol. Enseguida volvemos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Programa patrocinado por Grupo Osga. Pues ya estamos de vuelta y les vamos a hablar ahora de un curso de técnico deportivo en la especialidad de fútbol que ofrece el Instituto La Laboral. Nuestro compañero Chema Jodra ha hablado con dos de sus profesores que nos explican qué consiste este curso. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de deporte desde otro punto de vista porque ahora mismo los chavales han terminado todas sus clases, están pensando en qué van a hacer el año que viene, a qué se van a dedicar, qué van a estudiar, qué carrera elegir, qué grado medio, qué grado superior elegir y vamos a hablar de un producto que tenemos aquí en La Rioja y la verdad es que es bastante desconocido porque el título de entrenador de fútbol pues la verdad es que pensábamos que simplemente lo otorgaban las federaciones, hay academias particulares que también lo hacen pero también aquí en nuestra comunidad y en el IES en la laboral tenemos un grado medio relacionado con el mundo del fútbol y vamos a conocer cómo son estos estudios y qué es lo que tienen que hacer si alguno de ustedes quiere ser entrenador de fútbol en el futuro. Estamos aquí con dos buenos entrenadores, dos buenos profesores, Chechu Martínez y Nacho Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Oye, contadnos un poco, creo que he hecho bien la presentación, ¿qué es este grado medio que vosotros ofrecéis en la laboral siempre como referente al mundo del fútbol? Bueno, pues son unas enseñanzas ubicadas dentro del ámbito deportivo, en este caso específicas del tema del fútbol y bueno, es una alternativa a lo tradicional, a lo que se ha conocido aquí en La Rioja desde las federaciones esos tradicionales cursos federativos, pues bueno, tenemos otra disponibilidad nosotros en cuanto a que son enseñanzas académicas con un rigor de un grado medio de FP equivalente y que a la vez pues bueno, obtienen el título y la cualificación para entrenar. Es un técnico deportivo en fútbol, nivel inicial y nivel final y durante un curso escolar pues cualquier estudiante que esté acabando ahora cuarto de la ESO que tenga un año de impas yo que sé en otro grado o en la universidad o incluso cualquier persona de aquí de Logroño que le apetezca volver a reciclarse pues allí gustosamente lo recibiremos y podrán obtener una habilitación para entrenar como cualquier otro entrenador nivel 2 para aclararnos, para entrenar regional preferente en este caso y bueno, y todas las categorías que preceden a esta última. Sí, porque esto está cambiando continuamente, estamos hablando de un nivel académico, antes se pensaba que el que quería ser entrenador de fútbol había tenido que ser futbolista, ahora hay muchos chavales que bueno, que pueden o no pueden jugar al fútbol pero que les interesa tener el título de entrenador. ¿Cómo son estos estudios, Nacho? Pues bueno, estos estudios están organizados en la laboral Podemos, gracias a la oferta de la consejería, organizarlos en un mismo año, en un mismo curso académico, los dos niveles, entonces empezamos el nivel 1 en el mes de septiembre y estamos con él hasta el mes de enero y a partir del mes de enero comenzamos el nivel 2 y lo finalizamos a finales de junio, entonces en un mismo curso académico los chicos tienen ese nivel inicial, nivel 1 y ese nivel final, nivel 2 obteniendo la titulación de técnicos deportivos en fútbol. Sí, porque ahora creo que ya es obligatorio el tener ese título académico para ser entrenador de fútbol, ¿no? Bueno, ¿cómo lo va a ser próximamente? La perspectiva un poco de futuro es que el Consejo Superior de Deportes que es el organismo que representa al Ministerio de Cultura y Deportes en este caso de España, pues bueno, a través de las consejerías en cada comunidad pues esta es la tendencia y el camino que se está siguiendo ya en otras comunidades. Entonces, pues bueno, entendemos que las titulaciones deportivas entendidas a la forma tradicional tendrán que ser convalidadas o homologadas a las circunstancias actuales donde se contempla contempla la formación vía académica como ha dicho Nacho pero vía enseñanzas regladas como en cualquier otro ámbito de la vida y profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la tendencia que puedan obtener dos cuestiones diferentes, una más de rango académico y luego la otra que estabilita para estar en la práctica con los chicos y con las chicas en el campo. Sí, porque esta es otra de las cosas que están cambiando que también hay mujeres que quieren ser entrenadoras de fútbol que parece que hasta hace poco pues vamos, ni se entendía, ¿no? Nosotros empezamos hace cinco o seis cursos en el 15-16 y entonces la evolución del perfil del alumnado ha cambiado y una de las cosas que hemos notado pues tal y como diceis tú la incorporación de alumnos cuya habilitación o cuya práctica laboral aspira a trabajar con equipos femeninos y alumnas que además de ser jugadoras también pretenden entrenar o a equipos femeninos o a equipos masculinos. Es decir, este pasado curso ya hemos contado con alumnas algo que además nos encanta y nos llena de orgullo y alumnos cuyo perfil o cuyo destino profesional laboral su intención al menos es terminar en un equipo femenino. Oye, ¿cómo son estos estudios? ¿Qué clases dais? ¿Qué estudian los chavales y chavalas que quieran hacer este grado o medio en la laboral? Bueno, pues las asignaturas como se les conoce en realidad son módulos profesionales y hay un bloque común al igual que existía también en los estudios a nivel federativo tradicionales y un bloque específico. En el bloque común hay contenidos desde legislación a sociología y bueno, entrenamiento deportivo cuestiones también de anatomía y fisiología primeros auxilios todo este tipo de cosas. En el bloque específico es donde se encuentran las cuestiones más de nuestro deporte pues la asignatura de táctica y fundamentos del juego técnica preparación física desarrollo profesional por aquí van un poco los tiros. Oye, a lo largo de estos años y para terminar ha pasado bastante gente mucho chaval joven mucho veterano también que ha querido reciclarse y nombres importantes del fútbol riojano lo que quiere decir que esto está muy abierto que no es solamente para un chaval que salga de la ESO. efectivamente a lo largo de estos años como te digo han pasado más de 180 alumnos por allá hemos establecido convenios con diferentes escuelas de fútbol pero de toda la rioja de Nájera a Aro de Logroño por supuesto nos han venido alumnado de otras comunidades autónomas especialmente de Navarra Castilla Castilla León y sí que es cierto que además de la incorporación de las chicas en nuestros grupos ha habido gente de cierto renombre vamos a decirlo así que han decidido bien actualizarse o bien formarse o bien adquirir nuevos conocimientos de los ya tenidos anteriormente lógicamente nosotros también contamos con la presencia además del profesorado de gente externa que viene a visitarnos pues bueno recientemente estuvo César Soto árbitro de primera división Sergio Rodríguez centredor de la UDL hemos tenido muchas colaboraciones de gente vamos a decirlo así de primera línea indudablemente eso a nuestros alumnos ordinarios y extraordinarios vamos a decirlo así les ha venido bien así a bote y pronto pues bueno probablemente todos nos recordemos a Toño a Toño Jubera un exjugador del club deportivo logroñez de primera división no sé Chechu Gerardo García León sin ir más lejos en el ámbito femenino ahora mismo como mi sustituto bueno este último curso por ejemplo ha estado también en la laboral Samuel que es el entrenador del equipo filial que es también una persona ya contrastada y veterana pero bueno gente de perfiles variopintos y que bueno pues no nos enriquecen la perspectiva para el curso que viene también va a ser bonita porque bueno tenemos de mi pueblo seguramente tendremos algunos visitantes que representan ahora y dirigen la escuela de fútbol luego tenemos bueno hay chicas que juegan en el EDF de primera división también interesadas entonces bueno pues tenemos unas perspectivas de futuro bonitas para atender a bueno a esta demanda social tan importante que hay todavía ¿no? la del fútbol y para cuidarlo de la mejor manera posible yo creo que si algo marca un poco nuestras enseñanzas es que bueno al ser de alguna forma públicas y prácticamente gratuitas pues bueno es un servicio que prestamos a la sociedad muy grande y por eso que estemos aquí también para invitar para que lo aprovechen porque al final pues está ahí hay un desembolso que se hace y se reúnen las condiciones para poder aprovecharlo oye si alguien quiere y necesita lógicamente más información de lo que hemos comentado de lo que hemos hablado aquí ¿cuál es el periodo de inscripción? ¿dónde se tienen que dirigir? el periodo de inscripción está abierto desde el mes de febrero hay una resolución publicada en el BOR entonces a partir del día siguiente de su publicación el periodo está abierto ¿qué es lo que ocurre? que normalmente ese periodo de inscripción tiene más auge ahora en el mes de junio en el mes de julio lo que deben de hacer es acudir al centro al IESLA laboral y allá formalizar lo que es la inscripción a las pruebas físicas hay unas pruebas físicas de acceso y una vez que se superan el alumno que además de esas pruebas tiene el título de la ESO puede cursar y matricularse en estas enseñanzas en cualquier caso en la página web del instituto tanto los docentes como el equipo directivo ahí colocamos toda la información relativa a los procesos de inscripción ni matriculación y como dice Chechu nosotros encantados de recibir a todos muchísimas gracias a los dos y bueno pues ya lo saben si quieren más información pues hay en la página web en el IESLA laboral y sin duda alguna pues bueno pues otro camino para que nuestros jóvenes para que nuestros chavales nuestros chicos nuestras chicas pues los que quieran se puedan dedicar a este tan maravilloso en muchos momentos tan desastroso en otros mundos del fútbol pues sí un interesante camino sin duda y nosotros nos vamos ya pero antes le recordamos que esta tarde a las 8 se va a celebrar el sorteo en el que la Unión Deportiva Logroñez va a conocer a su rival en esos playoff express que se han organizado para llegar a ese deseado a ese ascenso a segunda entre los contrincantes que se puede encontrar en la Unión Deportiva Logroñez está el Atlético de Baleares Castellón o el Cartagena el partido se jugará así que se sabe en la Rosaleda y como digo esta tarde a las 8 es el sorteo donde conocerán los blanquirrojos cual va a ser su rival mañana se lo contamos nosotros venimos mañana a partir de las 4 de la tarde también hablaremos de esa segunda jornada del debate del Estado de la Región que disfruten mucho de la tarde y hasta mañana programa patrocinado por Grupo Osga de la Región de la Región de la Región Gracias.